Estamos, caballeros, niños y niñas. Bienvenidos a otro episodio de The Plug. Hoy tengo el placer de presentarle a ustedes uno que se crió por el barrio cuando yo vivía allá en Los Mina, en el barrio Puerto Rico. Ustedes no los conocen por José Rafael Arias, pero los conocen por El Fote. El Fote, ¿qué es lo que es, manito? Tranquilo, papá. Buenas noches. Tú sabes, a ti, yo aquí, Jequegan, representando a Malalú. Ya. Ahora, Fote, yo tengo una pregunta, y sé que hay mucho de la gente que me persiguen. No sé si saben que hay un mensaje atrás del Fote, o el Fade, ¿no es verdad? Y le cambiaste la A y le pusiste una O. ¿Qué significa el Fote? El Fote es mi nombre artístico, te he escrito en siglas. F-O-T-H-E-R, que significa un fusión óptima de talento, habilidad y ética. Sí, exacto, exacto. Háblame de la ética del FAT, ¿no es verdad? ¿Qué significa la ética del FAT? La ética, todas las condiciones para desplazarme en esa rama musical. Perfecto. Ahora, Fote, criándome los minas, ¿tú sientes que, de alguna manera u otra, tú tienes la responsabilidad de inspirar a los chamaquitos que están en la calle? En realidad, nosotros no inspiramos a nadie a que tome malas decisiones, sino más bien nosotros tratamos de educarlos para que sepan cuáles son las cosas que más persiguen en la calle. Ahora, ¿tú crees que la manera que muchos que no han vivido en lo que entienden? Porque es lo que yo pienso del rap, yo pienso que el rap, la verdadera, la verdadera preferencia de los bajarios, ¿me entiendes? Esa fue la primera colaboración que realizamos Cirujano Nocturno y yo. Cuando eso todavía yo estaba, como quien dice, haciendo pinitos, estaba saliendo a la luz pública, a nivel de música, y él me invitó para la colaboración automáticamente, tú sabes, reclutamos y matamos a la ley. Ahora, sé que tú y Cirujano siempre tuvieron una amistad muy cercana, háblame de esa amistad con él, ¿cómo fue que todo comenzó y, obviamente, no, después que lo perdimos, ¿cómo fue? Claro, 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 no, nosotros nos llevábamos bien, teníamos varios amigos en común, quienes fueron los que nos unieron, desde el primer instante en que nos contactamos empezamos a realizar música, a mí me gustaba su estilo, a él le gustaba el mío, y empezamos a crear ideas, y logramos posicionar varios temas dentro del nivel nacional y internacional. Foto, ¿dónde tú ves que va el rap? Oh, el rap y la música urbana están conquistando mucho, ya nosotros tenemos un género que verdaderamente está patentizado a nivel mundial, nos están consumiendo muchos países del mundo como Estados Unidos, Europa, Chile, Colombia, Venezuela, México, y un sinnúmero más de países. Hubo un tiempo donde tú como que te quitaste, antes de tú sacar el freestyle 2011, que fue un tema que dedicaste a Cirujano, ¿qué sucedió en ese tiempo como que no estabas tan activo? No, en realidad no fue que yo me quité, sino que yo había tenido un accidente también. Oh, yeah, true, 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 true. Claro, luego de la pérdida de Cirujano, yo tuve un accidente, y tuve que durar como ocho meses recuperándome, y luego fue que volvimos y introducimos el movimiento. Ahora, ¿qué significa esa canción para ti, Freestyle 2011? ¿Cuál fue el mensaje que tú querías mandar? No, en realidad no era ningún tipo de mensaje, sino más bien yo tratando de desahogarme, de expresar mi sentimiento a través de la pérdida de mi compañía. Ahora, Top Dollar Entertainment. También me dijeron por ahí que tú, tú, tú estabas en la película de 4 kilos. Claro, 4 kilos muertos, tú sabes que es la historia de mí, de Cirujano nocturno, 4 kilos muertos, 6 kilos. Háblame de esa experiencia de tener que estar frente a la cama y ser parte de una película así. En realidad a mí siempre me ha gustado eso del cine, y desde temprano estábamos experimentando eso, y tú te puedes dar cuenta que la película la grabamos hace más de 10 años, ya nosotros teníamos esa visión dentro del movimiento. Y luego de eso también yo participaba en unos cuantos proyectos más, una película nacional de aquí que se llama Super Bompero, y unos cuantos relatos. Oh, perfecto. ¿A dónde tú ves el rap de la República Dominicana? Y te hago la pregunta, porque veo que siempre ha habido la batalla del que, oh no, que si tú eres rapero, tú no puedes hacer un bow, y que si tú no eres un bow, tú no puedes hacer rap. ¿Dónde está el rap? En realidad tú sabes que eso era un mito que nosotros teníamos, al no tener tanta experiencia, a nivel comercial y en la identidad de la música. El rap sigue teniendo su posición dentro del gusto de muchas fanaticadas que le gusta el rap. Al igual que el tempo, todos los fanáticos tienen su momento de consumir cualquier tipo de música. ¿Cuál es la parte más difícil, o cuál ha sido la experiencia más difícil para ti, en la industria de la música? Porque sé que hay muchos meneos que se dan, que a veces le sacan el ánimo a uno trabajando en la música. Uno ha vivido muchos acontecimientos que uno ha tenido que sobrellevar, uno se ha desencantado muchas veces por ironía de la vida que uno mismo conoce, ¿tú entiendes? Esta industria es muy mafiosa, muy mañosa, y nosotros tenemos que adaptarnos todos los tiempos y a todos los buenos. Yo he tenido muchas cosas que he vivido, y gracias a Dios a la señora he vivido, y estamos aquí de nuevo metiendo manos y posicionando nuestro proyecto. Ahora vamos a hablar un poquito de la gente de la industria. Hubo un tiempo cuando tú tuviste un chocito ahí con Rochi. Antes que hablemos de eso, ¿cómo se da una tiradera con el fote? Si yo quiero tirarle al fote, ¿qué es lo que tengo que decir una tiradera para que el fote me responda? No, en realidad no tanto de eso, porque eso era en nuestro pasado, que nosotros nos motivábamos de nada, ya no estamos tanto en ese ciclo. Ahora mismo nosotros estamos en un nivel de economía, que no cualquier guerra nos favorece. Ahora, si va a tener un beneficio, nosotros nos tiramos con Rochi en la cantita, pero eso tiene que ser una motivación propia para uno no guerrirá, no digo porque el otro quiera. Ahora, no sé si, estoy más claro que te diste cuenta, pero el Alfa se retiró de filmar con 6ix9ine, porque es chota, y la calle, te pregunto yo a ti, ¿qué tú crees que es peor y por qué? ¿Tú das tu palabra y después echarte para atrás? ¿O tú filmas con un chota? No, es que le chota, y nosotros no corremos con los chotas, no importa ningún tipo de negocio que haya, no, solo chota. Ya la calle habló, la calle habló, no va, no va, ya, y él tuvo una decisión propia, ¿me entiendes? Que él sabe que fue lo que le eligió, por algo le eligió no grabar. Porque si le decisió a otro, lo hace, ¿me entiendes? Porque él es un artista, y eso en verdad, no creo que le haga ningún tipo de daño a nivel de la industria, pero en la calle, sí, el peso, el respeto, porque no todo el mundo, no todo el mundo está de acuerdo con 6ix9ine, tú lo púntes, fíjame, entiendes, que ninguno de los raperos norteamericanos le están haciendo coro, ni nada de eso. Perfecto. Ahora, ¿con quién tienes el hotel ahora? Estamos trabajando muchísimas cosas, muchos proyectos, tenemos una colaboración, tenemos una colaboración con dos artistas de allá, Dabo Montana y John Flow, eso es lo más, lo más frequecito que vamos a tirar para la calle ahora en el hotel. Háblame un poquito más del drill, que veo que el drill es lo que está como cogiendo sonido ahora en la calle. Todo el mundo se quiere... Sí, eso tiene su flow, tiene su flow, es bailable, ¿me entiendes? Está aprendiendo los bloques, los tigres se están identificando más arriba. All right. Y para acabar, ¿verdad? Fotel, háblame de tu niñez viviendo en los minas y cómo a veces la lucha que uno pasa por ahí forman la persona que uno es hoy. No, en realidad tú sabes que uno ha tenido que ser un verdadero sobreviviente dentro de la barriada que uno nació y creció, teniendo que vivir muchísimas cosas, pero gracias a Dios estamos por el mejor camino y estamos aquí. La música nos liberaba a nosotros de muchísimas guerras que hemos tenido y la voluntad de Dios es la que nos posiciona y por eso nosotros estamos aquí. Si no hubiese sido por Dios, hubiéramos siendo cualquier otra cosa. Si no fuera eso. Fotel, una vez más, gracias por tomar el tiempo que acepto conmigo. ¿Hay cualquier cosa que tú quieras mandar a tu público que te está mirando? No, que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en arroba elfotelerd, suscríbanse a mi cuenta de Spotify y también en mi canal de YouTube, el Foto, para que tú sabes que es lo que es, por otro motivo. Y vamos a quedarnos en contacto, cualquier cosita de este lado que yo te pueda ayudar, tú me dejas saber que yo grego con todo. Va bien, mi hermano, gracias, bendiciones. Hay tus bendiciones.